¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, como verán en el título y en la miniatura ya saben de qué vamos a hablar hoy. Y es que está muy de moda, pero muy de moda y no es más que eso, una moda. Hablar tirando mierda de The Last of Us 2. Está muy de moda decir que es un mal juego, que si yo no sé qué es, que si la cagaron con la historia, que no se compara al primero. Sí, eso está muy de moda. Y créeme que es muy fácil sentarme acá a hacer una videocrítica desde mi privilegiado punto de vista, desde mi privilegiada perspectiva como espectador. Que como otra cosa, no soy otra cosa que un consumidor. Por eso quiero venir a aportarles mi punto de vista. Y para empezar, les hago un spoiler antes de desglosar todo este análisis. El juego no es un mal juego. Es más, todo lo contrario. Es una puta maravilla. Pongámonos en contexto. Hace un par de semanas salió el tan esperado The Last of Us 2. Que venía a ser la secuela directa de The Last of Us, la primera parte. Un juego que ha sido considerado de los mejores que tuvo, que si no el mejor que tuvo la Playstation 3. ¿Yo qué hice? Pues como no soy un usuario de Play, lamentablemente no pude jugar al juego. No he podido hasta ahora. Sigo teniendo muchas ganas. Y aunque ya he visto series por ahí, quiero verlo. ¿Qué hice? Me metí a Youtube y seguí la serie de un Youtuber. Si quieren saber cuál, el Rincón de Giorgio fue la que mejor me pareció. Él tiene una vista. Él ya es un señor de 33 años. No digo que esté viejo, pero tiene una perspectiva más objetiva. Y por supuesto tiene muchísima experiencia. Entonces, para mí la palabra de él vale. Tiene sentido, por lo menos. Entonces, él terminó la campaña y bien, me gustó mucho. Y lo peor es que yo ya sabía que había mucha gente hablando mucha mierda sobre este juego. Y acabó el final y yo no entendía la verdad las críticas tan negativas. Es que son críticas salvajes que se tiran al cuello a romper el juego. Y para mí la verdad es que no tienen sentido en lo más mínimo esas críticas. Quizás sí, porque las opiniones son como los torsos y todos tenemos uno. Pero la verdad para mí no tiene sentido. Pero bueno, ¿yo a qué vine? ¿Vine a tratar el juego objetivamente o no? Si ustedes quieren ver un análisis donde hablen mal del juego, este no es. Este no es. Yo vengo a hablar objetivamente. El juego tiene muchas virtudes y yo las voy a resaltar. Si quieren ir a un video en el que critiquen el juego, perfecto. Son libres de irse, no sin antes dejar su comentario y su like. Por favor, lo necesito. Pero sí, si vinieron a escuchar cosas malas del juego, no. Pero si viniste a escuchar que alguien diga algo bueno, este es tu video. El caso, y esto es un tema que no he visto para nada en las críticas negativas. ¿Por qué? Porque no pueden hablar de él, porque no renta, porque no da. El cual es lo inclusivo que es el juego. Y no me refiero al tema de la orientación sexual de las personas, que luego hablaremos de eso. No, 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 no. Sino que el juego tiene tantas opciones de personalización de los controles, de los sonidos, del audio, del video, de todo. Que lo puede jugar desde un ciego, no, un ciego no. Pero si un sordo, un mudo, alguien que tenga alguna discapacidad visual, un daltónico, lo que sea. O sea, cualquier persona que tenga cualquier tipo de discapacidad, de dificultad, puede disfrutar al juego 100%. Es que ustedes han visto la cantidad de cosas que se pueden hacer. Puedes convertir el juego hasta un modo pre-alpha, de como se ve. Puedes coger los subtítulos y se ven más grandes que el propio juego. Puedes hacer que los enemigos resalten más que el resto del entorno. Puedes hacer que una ayuda de voz te diga qué es todo lo que trae. Y es que, simple y sencillamente, me parece brutal. Esto de por sí ya es un mega acierto porque incluyen a todo el mundo para que todo el mundo pueda jugarlo. Uno no se da cuenta, y en esto quiero hacer énfasis, que nosotros, las personas que no tenemos discapacidades gracias al Señor, tenemos mucha suerte. Y sí, gracias al Señor. ¿Por qué? Porque yo creo y porque estoy seguro que gracias al Señor no tengo nada malo. Pero no me voy a meter en temas religiosos, pero sí, yo doy muchas gracias porque estoy muy bien. Estoy enterito, estoy fuerte y sexy. Eso no viene al tema. Pero sí, yo doy muchas gracias por eso, igual que ustedes deberían darlas. Y por eso aprecio que The Last of Us 2 haga eso. Porque sé que hay gente que no es como nosotros, que no tuvo la misma suerte. Entonces es bueno que los incluyamos. Eso está muy bien, más allá del tema asexual. Eso no importa. Lo que importa es esto, que me parece un acierto, pero de aplaudir. Luego, ahora sí hablemos un poquito del tema de las identidades sexuales en los personajes. Bueno, como sabrán, los que sigan el juego, se habrán dado cuenta que en el tráiler de Porcilla había un beso entre Dina, una protagonista, y Ellie, la principal protagonista. Y desde ese momento, el juego ya empezaba a recibir críticas. Solo por eso, solo por eso, para mí ya cualquier crítica que tenga que ver con la identidad sexual de las personas en el juego, no tiene validez alguna. Pero es que no tiene validez ninguna. Porque tú tienes que ser muy subnormal, pero subnormal de cojones. Para criticar un juego, solo porque quieran normalizar, normalizar la diversidad en cuanto a la orientación sexual de las personas. Como normalizaron la heterosexualidad. Está muy bien, yo puedo ser heterosexual porque me sale de los huevos. Pues alguien puede ser homosexual porque le salga de los ovarios también, o de los huevos, como quiera. Entonces, de por sí eso ya es muy subnormal, criticar el juego por eso. En el juego, si es verdad que hay unas cuantas situaciones que podrían evitarse, si me entienden. Les voy a poner un ejemplo muy práctico, y obviamente aquí va a haber spoilers, ¿no? En la segunda mitad del juego, la campaña que protagoniza Abby es muy notorio. No más por los brazotes que lleva, que son más grandes, que de circunferencia tienen lo que tiene mi cabeza. Y les advierto que mi cabeza mide medio metro de circunferencia. ¿Por qué? Porque ya me la medí. ¿Qué pasa? Abby tiene unos brazos increíbles de luchador, de físico culturista. ¿Cierto? ¿Y eso cómo se hace? Una mujer normalmente no puede hacer eso a menos de que tome ciertos suplementos, que se someta a ciertos tratamientos, o que sea un transgénero. Cosa que yo no dudo. En el juego no se nos aclara. O sea, eso sí, pero yo estoy seguro que Abby hizo alguna transición sexual de hombre a mujer, mujer a hombre, lo que sea. O si es lo que sea, cualquier cosa hizo. Porque esos brazos yo no los veo normales en una mujer. El caso. ¿Tú crees que en algún punto de juego te tratan ese tema? ¿De la orientación sexual de Abby? No. Hay tensión sexual normal con su compañero Owen, pero es completamente normal. Entonces aquí me parece un super acierto, porque pasó completa. No desapercibido, porque todo el mundo siguió preguntándose, pero venga, ¿qué pasa con Abby? Es interesante el tema. Pero no nos lo metieron con calzador. Lo que sí nos metieron con calzador un poquito, un poquito, fue la relación entre Dina y Ellie. Que eso sí estuvo ahí un poquito. Ah, que sí, las escenas con el viejo intolerante. Que sí, Joel hablando de eso. Jesse también. Glenn 2, digo, hablando de eso. Muchas otras cosas, ¿sí me entienden? Entonces con eso sí estuve en desacuerdo. Pero vean, que con la campaña de Abby, hicieron de una manera magistral lo de la inclusión sexual. Porque de verdad, es simple y sencillamente increíble. Y por eso critican al juego. Por querer incluir a personas diferentes. La gente ya no entiende que no todos debemos ser blancos y heterosexuales. No. En el juego también hay chinos. También hay afrodescendientes. ¿Tú por qué crees que están criticando tanto el nuevo Spider-Man Miles Morales? Pues porque es un hombre de color. No lo critican porque sea un buen personaje. No lo critican porque sepa pelear. No lo critican porque sea un buen Spider-Man. No. Lo critican porque es un hombre de color. Y eso sinceramente me indigna. Y me da asco. Otra cosa de la que nadie habla. Bueno, sí, de esto sí hablan. Pero es que tengo que repasarlo. La calidad en los detalles del juego. Con solo decirles esto ya me entienden. Los espejos funcionan. Los espejos funcionan. Cada espejo en el que aparece Eli funciona. Y esto ya es una obra de desarrollo genial. En los juegos los espejos siempre habían sido una mierda. Y este juego vino a mostrarnos que no tienen que ser así. Entonces ya son cosas que se aprecian. La movilidad. El sonido. La banda sonora de Gustavo Santaolalla. Increíble. Increíble. Pero es que el juego en su conjunto es brutal. Ahora pasemos a analizar una cosa que a mí sí me parece bien que la gente critique. Porque está en todo su derecho. Y la verdad algunos tienen razón. Pero bueno, empecemos por analizar el primer suceso en el juego que marca de verdad. Que es climático. ¿Sí me entienden? La muerte de Joel. Así es. Fue una escena desgarradora. Las actuaciones fueron increíbles la verdad. Y bueno. ¿Qué pasa? Hay mucha gente que critica esto. Porque no tiene sentido. Porque no te dejó crear una conexión con Joel. Porque nada de esas mierdas. Y yo te digo. Amigo. ¿Tú jugaste The Last of Us 1? ¿Tú lo jugaste? Yo en lo personal. No. Pero. Como soy un entusiasta de los videojuegos. Me gusta ver gameplays. Vi la historia de The Last of Us 1. Y me encantó. Me encantó. Muy genial. Es que. Fue brutal. Es increíble la historia de ese juego. Y me encariñé mucho de Joel. Me encariñé mucho de Joel. Y cuando llega. Y lo matan esas luciérnagas. Yo quedé como. Pero. ¿Qué carajo? ¿Qué acaba de pasar? El cerebro se me estaba escurriendo por la boca. Pero bueno. Ya. Ya. Eso de lado. La gente que dice. Que no se crearon conexiones con Joel. Es porque no jugaron la parte 1. Y no entienden. Que una secuela. Tiene que estar directamente conectada. Con la otra parte. Es que no aprendieron de Endgame. Endgame. No es una buena película. Por sí sola. Que sí lo es. La verdad. Sí lo es. Pero por sí sola. No sería una buena película. ¿Por qué? Porque detrás tiene 20 películas. Que vienen a explicar todo lo que pasa en esta película. Entonces yo. No entiendo cuál sea el problema. De que The Last of Us 2. Continúe la historia del The Last of Us 1. Yo no entiendo cuál es el problema. Pero bueno. Dejemos esto de lado. Luego dicen. Que no se entiende por qué. Dicen. ¿Por qué matan a Joel? ¿Es que tú eres imbécil o qué? ¿Es que a ti te pegan en la casa o qué? La última misión de The Last of Us 1. Fue Joel entrando a un hospital de luciérnagas. Que eran como unos soldados que querían hallar la cura del virus. Y los mató a todos. Hizo una puta hecatombe. Hizo una masacre. Para sacar a Ellie. Por su propio egoísmo. Porque se había enamorado de Ellie. No en ese sentido idiota. Sino en el sentido en el que un padre está enamorado de su hija. ¿Sí me entienden? Así. Y la sacó por su propio egoísmo. Y no les permitió crear una cura. Porque eso la iba a matar. Pues eso qué consecuencias iba a tener. Esa gente a la que Joel mató. Tenía hijos. Tenía familia. Tenía amigos. Y esos amigos se vengaron. Yo hasta ahí lo veo todo correcto. Lo veo hasta poético. Hacen rima a estas escenas. Pero bueno. Hay gente a la que no le entra en la cabeza. Después de esto. ¿Qué viene? Mucha gente critica la campaña de Abby. Critican el hecho de que Abby haya sido un personaje jugable. Y yo vuelvo a decir. Esta gente se cayó de la cama cuando era pequeño. Su mamá no le dio leche. ¿O qué pasa? La campaña de Abby. Fue un acierto completamente. Fue un acierto de mil puntos. ¿Por qué? Porque después de mostrarnos. Ese lado tan. Es que esto juega con las perspectivas. Como Abby. Como Ellie lo vio. Que nos quería mostrar la perspectiva de Ellie. El punto de vista de Ellie. Acuérdense de lo que les dije del espectador. En ese momento fuimos Ellie. Estábamos en el punto de vista de Ellie. Y Ellie como lo vio. Como que unos animales llegaron y acabaron a Joel. Como que esa perra traidora llegó y lo mató a sangre fría. A sangre fría. Y así lo vio. Y eso es correcto. Nos transmitió ira. Nos transmitió sentimientos negativos. Y eso está muy pero que muy bien. Pero luego en la campaña de Abby. Nos muestra que no todo es ni blanco ni negro. Ni que el bueno es tan bueno. Ni que el malo es tan malo. ¿Por qué? Porque cuando al fin Abby y Ellie se encuentran. En el camino murió mucha gente. Por culpa de Ellie. Ellie mató. Y por culpa de ella murieron muchas personas. ¿Por qué? Por su camino de venganza. Porque estaba consumida por la venganza. Así que. Como verán. Ni el bueno fue tan bueno. Ni el malo es tan malo. Porque la campaña de Abby viene a mostrarnos. Que ella también es un ser humano. Con sentimientos. Que tiene amigos. Que tiene familia. ¿Si me entienden? Cuando matan a todos los amigos de Abby. Uno queda pensándose. Si de verdad. ¿Quién es el bueno? ¿Y quién es el malo? Es increíble. De verdad que es increíble. Es como Thanos en Infinity War. Muchos nos encariñamos. Bueno. No nos encariñamos. Pero entendimos a Thanos. Porque Thanos quería lo correcto. Que hizo las cosas incorrectas. Si. Pero quería lo correcto. Y en algún punto. Quisimos. Que los vengadores perdieran. Por más que los amáramos. Sabíamos que Thanos tenía razón. Lo mismo nos pasa con Abby y Ellie. Cuando llegamos a la batalla final. Yo ya le tenía un asco a Ellie. Porque estaba consumida por la venganza. Y por todo esto. Y veía la campaña que hizo Abby. Que para mí la verdad. Si llegó a la redención. Por lo que hizo con Lev. El niño chino y todo eso. Ella si llegó a la redención. Expió sus pecados. Ella se dejó consumir por la venganza. Pero el hecho de no matar a Ellie. La primera vez que se enfrentaron. De por sí ya es algo que marca. Algo que deja ver que no es un animal. Que es un ser humano. Y para mí en ese momento. Expió sus pecados. Luego que pasa. Cuando se pelean en el mar. Y tales. Yo quería que Ellie perdiera. Porque pensé sinceramente. Que Ellie no le iba a perdonar la vida a Abby. La vi completamente consumida por la venganza. Y esto nos lleva al siguiente punto. Y es que el juego trata completamente de la venganza. Es un argumento que funciona. Es brutal. Además a esos que decían que no creas lazos con Joel. Todos esos flashbacks que sirven. Que van después de la muerte de Joel. Son para que le cogieras aún más cariño. Y pensaras en la falta que te hace Joel. Entonces yo no entiendo aquí. Donde está el error argumental. Donde está el error temático. Donde está el error. Mucha gente. Y esta vez quiero citar a un canal en concreto. Films Play. Y dice que el final en el que Ellie no mata a Abby. Es completamente anticlimático. Y yo digo. Sin ofender a nadie. Este cerdo quería que se mataran entre ellas. El hombre en un punto dice que es imposible cogerle cariño a Abby. Pues entonces yo soy una especie de chalao. Yo soy una especie de loco. Tanto Jordi Wilde como yo. Porque les espero que vayan a ver su video. El le cogió el mismo cariño que yo le cogí a Abby. Si me entienden. Entonces según Films Play. Nosotros estamos locos. Cierto. Y no tenemos la razón. Pues no idiota. Si se puede cogerle cariño a un personaje así. Después de todo lo que hace. Porque aunque el juego es excesivamente largo. Se puede coger cariño. De verdad que se puede coger cariño. Y llegó el punto como les digo. Que yo quería que si alguna de las dos tenía que morir. Que no fuera Abby. Pero luego. Viene esa escena tan perfecta. Porque fue perfecta. No fue otra cosa que perfecta. En la que. En la que. Abby estaba siendo ahogada por Ellie. Y Ellie. Pum. Tuvo un vistazo de Joel. Solo fue un vistazo. Y con eso ya la soltó. Y él dijo que fue anticlimático. Que el final debía ser que una matara a la otra. No amigo. No todo es blanco ni negro. Piensa en esto. Piensa en esto. Y te estoy hablando a ti. En Star Wars. Al final. De la trilogía original. Cierto. Con Luke y Vader. ¿Qué pasó? Luke. Estaba consumido por la ira. Porque no quería que sus amigos fueran. Asesinados por Vader. ¿Qué hizo? Tan, tan, tan. Espada. Pum. Le cortó la mano. Y lo derrotó. Estuvo a punto de matarlo. Como su padre hace 20 años. Estuvo al conde Dooku. ¿Qué hizo su padre? Consumido por la venganza. Lo degolló. Lo mató. Y ese fue su paso al lado oscuro. ¿Pero qué hizo Luke Skywalker? Dijo. Es que yo me lo imagino así. Él pensó. Que no quería ser parte de ese círculo de venganza. Que no quería ser parte de ese círculo del odio. Que todas las personas se merecen una segunda oportunidad. Y lo dejó vivir. Luego ¿Qué pasa? Que cuando así miras la escena de Abby y Ellie. Abby ya le había dado una segunda oportunidad a Ellie. Entonces ¿Por qué Ellie no le iba a dar una segunda oportunidad a Abby? Además la destruyó. Si lo que quería era venganza. Pues ahí tiene. La cascó. La redujo. Y dijo que se mostró como un ser superior. Sí. Ya. Perfecto. Pero no la mató. Perfecto. La perdonó. No quiso entrar en ese mismo ciclo de venganza. Es que si ves como cuadra. El canal de Filmsplay salió con su pecho en alto. A decir. Yo estoy en contra de The Last of Us. Y no se dio cuenta. Que cayó. En ese mismo ciclo que The Last of Us 2 quería en el que cayéramos. O odias a Abby. O la amas. Si me entiendes. Pero no puedes sentir otra cosa. Ese hombre. De ese canal que les digo. Pensó que estaba sintiendo otra cosa. Y no. Cayó en el juego. En el que cayó. En el círculo vicioso. En el que el juego quería que cayera. Y yo. Caigo. Sí. Caí. Pero lo acepto. Él no. Entonces. Madre mía. Y así con todas las personas. Me estoy dando garra con el canal en especial. Pero así con todos los canales que están criticando a The Last of Us 2. Así que. ¿Eso les parece un final anticlimático? No. A mí me parece un final perfecto. ¿Qué tal si la gente dijera que el final de Luke no matando a Vader fuera un final malo? Vida y jueputa. Entonces. Desde hace 30 años. Star Wars la cagó. ¿Cierto que sí? ¿Cierto que sí? No. Yo no lo veo así. La verdad. Entonces. ¿Qué pasa? Al final del juego. Ellie. Pierde los dedos. ¿Cierto? Pierde estos dos dedos. Y nos dejan una última escena de ella tocando la guitarra. Y apreciamos que sin estos dedos no se puede. ¿No? Claro que no. No se pueden hacer los acordes bien. Yo que soy. Yo que toco guitarra. Lo sé. No se podría. No. Y claro. A mucha gente eso no le gusta. Dicen que bueno. Perdonó a él y tales. Perdonó a Vitales. ¿Y ahora la castigan? Sí. La castigan. Por supuesto que sí. La guitarra era el vínculo que la unía a Joel. Según ella. Porque son básicamente como padre e hijo. Y algo así no se manifiesta en vínculos específicos. Sino que son papá e hija. Ya tienen un vínculo especial. ¿Sí me entienden? ¿Qué pasa? Sí. La castigó la vida. Le quitaron esos dos dedos. ¿Por qué? Por haberse dejado consumir por la venganza. Porque su venganza pasó por encima de la vida de muchas otras personas. Y ese fue su castigo. Esa es la marca que le toca llevar por toda su vida. Por haberse dejado llevar por la venganza. Y eso va a ser lo que la haga recordar que la venganza no es buena. Que como decía Don Ramón. Mata el alma y la envenena. Entonces gente. Después de todo lo que les analicé. Si es verdad que el juego es a veces un poquito tedioso. Es verdad que la inclusión a veces está metida con calzador. Es verdad que a veces unas escenas son repetitivas. Pero no peca de nada que no peque el primer juego. O cualquier otro juego. Todos dicen que el juego lo pudo hacer mil veces mejor. Si es verdad. Pero ¿desde cuándo le exigimos a un juego que sea una obra maestra de perfección? ¿Desde cuándo? Una vez mi papá en Facebook hizo un comentario muy interesante. Un amigo decía. La que critican y aparecía la Playstation 5. Y con la que juegan y aparecía la 360. Si es cierto. Pero mi papá tiene razón en su comentario. ¿Por qué? ¿Cuál fue su comentario? Dijo. Las consolas han pasado de ser una fuente de entretenimiento a ser un lujo. Y eso es completamente verdad. Hoy en día ya no cualquiera puede tener una consola de última generación. Por eso es que hoy en día seguimos teniendo nuestra excelente Xbox 360. Tan fiel. Y es por eso que hoy en día yo sigo jugando juegos como FIFA. Que me entretiene. Me entretiene. ¿Por qué? Porque es un videojuego. Si yo quiero una puta obra de arte me voy a ir a leer un libro. Si yo quiero otra obra de arte me voy a ir a ver una película. Pero es un juego. Está hecho para entretenerme. Se dan cuenta que toda esta discusión de mierda comenzó. Porque no sabemos distinguir entre lo que es un juego y lo que es la vida. Lo que es un libro. Lo que es una película. Es que de verdad yo no entiendo. La comunidad me enferma. La comunidad me enferma. Pero bueno. Muchas gracias por haber visto este video. Me quedó algo largo. Es verdad. Pero tenía mucho de lo que hablar. Si estás de acuerdo conmigo. Excelente. Si no. También. Pero si no estás de acuerdo conmigo. Déjame abajo tus argumentos. Por los que no estás de acuerdo. Y te retomen a no mencionar inclusión. Si puedes decirme. Que The Last of Us es un mal juego. Sin mencionar inclusión. Y sin mencionar alguno de los aspectos que yo mencioné en este video. Házmelo saber. Por favor. Te lo agradecería mucho. Así que. Muchas gracias por ver este video. Si pueden hacer que este video le llegue a Fumesplay. Sería grandioso. A ver qué opina. A ver si me manda a cerrar el canal. Si me cierran el canal ya saben por qué fue. Bueno. Pero bueno. Aquí con el pecho al aire. Muchas gracias por ver este video. Ya me desahogé. Me siento mucho mejor. Y nada. Bueno. Nos vemos mañana. No. Mañana es sábado. Nos vemos el lunes con un nuevo video. Adiós.